No ¿Es que va a subir aquí? Que nos raciona ese gombo La señora ya la tiene miedo ya no, prosa, mira Dile al altita tú, Margot, te quites ¿Mira tú? El altita Sí, mira los pros que se metió ahí Coño Déjate guiado todo, eh Déjate guiado Asegura que está bloqueado por todos lados Asegura que está bloqueado por todos lados Campe, campe, campe Sí El distrito es más cortito, es más chiquito, tú sabes Por eso se está llevando de allá Llévalo, mira, que vaya agarrando ¡Ey! ¡Oye! ¡Ya si sigue por ahí! ¡Ey! ¡Cuánto me llevas voy a traer? ¡Por arriba, a veces! ¡Por ahí! ¡Voy a chavar ahí, por favor! Alejandro, ven para acá ¡Ven para acá! ¡Aquí arriba! ¡Ven para acá, Alejandro! Para la izquierda Dale derecho Dale ahí Dale ahí Dale ahí, dale derecho Dale un poquito de impulso arriba Dale un poco acá Dale adelante, ven Dale adelante Dale atrás, dale atrás Dale un poco más para allá, ven Dale adelante 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 Dale adelante